Tenemos que apoyar a los funcionarios que ayer recién fueron posesionados porque este hospital quedó acéfalo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos den las medidas pertinentes de protección, la alimentación y el transporte, porque todos tenemos familia. ¿Llegamos con el mismo mandil a nuestros hogares? ¿Quién nos defiende a nosotros? Si nosotros somos el hospital para atender todo lo que es coronavirus. Nuestra protesta no es una protesta, es una defensa para el propio pueblo orense, para poderlos atender con calidad. Compañeros, necesitamos también de parte de las autoridades que se omitan los trámites burocráticos para que se aceleren las prendas pertinentes para protección de todos nosotros, la adecuada alimentación y la transportación que no hay. Solo eso pedimos, compañeros, agradecer el día de ayer al municipio y a la red municipal. Como una dádima, como una gracia, nos dieron pues una alimentación, no a todos, y aparte mandaron equipos. Se le agradece pues al municipio, a la red de salud y a las personas que están atrás de esto. El apoyo a nuestros nuevos directivos, que por supuesto tenemos que apoyarlos, por supuesto, pero que hagan las cosas ágiles, veraces y no con tanto trámite burocrático. Los que somos médicos, enfermeros, auxiliares, la persona que lleva las camillas, el personal del laboratorio, todos estamos expuestos, no nos dan la protección que necesitamos. Nosotros estamos atendiendo a pacientes, nos exponen a atender a pacientes con el riesgo de nosotros contaminarnos y con el riesgo de esa contaminación llevar a nuestros hogares y así contaminar también a nuestras familias. Exigimos al Ministerio de Salud Pública que a nosotros, que somos el hospital que ha sido designado para atender estos casos de COVID, al menos a nosotros se nos proteja, nos den las prendas necesarias, los instrumentos necesarios para poder atender a estos pacientes. No tenemos exámenes de laboratorio, no tenemos los medicamentos, no tenemos prendas de vestir, no tenemos máquinas de anestesia, no tenemos cómo intubar a un paciente. Nos hacen falta varias cosas, compañeros, y no nos podemos quedar en silencio. Tenemos que apoyar a este plantón y tenemos que exigir al Ministerio que nos proteja. Además de lo que ya han dicho mis compañeros, solo quiero decir a la comunidad que este hospital ha aceptado esta gran responsabilidad con valentía. Que nosotros estamos listos y dispuestos para resumir todas las complicaciones, todo lo que haya en este hospital. Pero necesitamos las medidas de protección y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que poder viajar tranquilos a nuestros hogares. En la mañana no hay seguridad, no hay transporte, hacen turnos de 12 horas. En la noche las compañeras muchas veces no pueden viajar, 12, 24 horas. Y la alimentación, que es muy difícil ahora por nuestros compañeros de turno. Es lo único que solicitamos y en pie de la luta. Doctor, ¿cuál es el equipo de bioseguridad que necesita el personal médico para atender esto, doctor? No vamos a responder solamente el hecho que nos acontece esto. Repito, esto no es un acto político, es un acto de defensa a todos los compañeros de la salud. Entonces, entrego en sus manos un escrito para que lo distribuya la prensa acerca de lo que hablamos. El resto no podemos comentar. Gracias, gracias. Bien, ha sido la intervención de tres personas que están en este momento ejecutando un plantón aquí en la calle Buenavista. Se han tomado la calle Buenavista, se ha cerrado la circulación vehicular. Hay alrededor de 80 personas que trabajan en el sector salud aquí en el hospital Teófilo Dávila, entre médicos, personal de enfermería y administrativos que...